Somos la familia Muñoz, y mi esposa y yo estuvimos en sendas antiguas, y el Señor impactó nuestras vidas. Habló directamente a nuestro corazón, a nuestro espíritu. El Señor nos habló cosas que la verdad nosotros no nos habíamos imaginado, y ha transformado nuestra familia. El Señor impactó mi vida cuando yo aprendí de sendas antiguas, que la maldición va de generación en generación, y que nosotros, por la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, tenemos ya la libertad y el poder de romper toda esa maldición. Y cuando mi esposa y yo estuvimos en sendas antiguas, fue una experiencia muy hermosa, y ha cambiado todo en nuestra casa. Hemos empezado una nueva forma de vivir como pareja y con nuestros hijos, y esperamos que este mensaje sea de bendición para todas las personas que lo miren. Y les recomendamos que pasen por esta enseñanza, que es muy bonita y muy importante para la vida personal y espiritual de cada persona que escuche estas enseñanzas. Gracias, mi nombre es Elia Muñoz, y yo también como mi esposo estuve en sendas antiguas, y Dios habló en mi corazón directamente, que Dios ha cambiado mi vida. He experimentado cosas nuevas en mi comunión con el Señor, más libertad, más seguridad, y muy gracias a Dios por haber estado ahí.